Yo desde el primer momento que teníamos en la cabeza el tema de hacer una jornada aquí en Sevilla sobre abordaje de múltiples víctimas, tenía clarísimo que la conferencia inaugural la tenía que dar don Carlos. Ya otra cosa sería que él pudiera tener agenda para nosotros en el momento que me dijo que sí, que ok, por la que la verdad es que respiré. Luego ya el resto del programa, pues vale bien, pero la verdad es que para mí era muy importante que estuviera aquí don Carlos. Y nada, yo poco tengo que decir, el que lo tiene que decir todo él, él nos va a hablar de catástrofes metropolitanas y bueno, notará su punto de vista y yo aprenderemos todos mucho con él sin duda. Bueno, buenos días, muchas gracias. Habéis de entender que hoy es un día especialmente emotivo por la concurrencia de acontecimientos. Siempre es gratificante que te inviten a dar una conferencia inaugural, pero mucho más gratificante es el reconocimiento institucional que en el día de hoy hemos recibido la familia que hace o ha hecho posible durante estos años el desarrollo de la formación en emergencia sanitaria. No es un trabajo personal porque hubiese sido imposible y por lo tanto quiero trasladar mi reconocimiento a mi familia y entendiendo por mi familia no solo a aquellas de parentesco directo, sino aquellos que desde SAMU han hecho posible, me han animado y han soportado tensiones de todo tipo y muy especialmente a mi familia que son todos los alumnos que han formado parte de esta ilusión, de este entusiasmo y de este rejuvenicimiento. Aquellos que crean que con este homenaje me van a separar del esfuerzo, les digo ya que están equivocados, que esto es lo único que me ha dado, es más fuerza y más impulso para seguir en la ruta. Dicho esto, el trabajo en el que hoy me voy a centrar es en el de nuevos enfoques en la medicina de Catastro. En esta ponencia, que consta de 32 diapositivas, os voy a trasladar mis reflexiones sobre lo que es en este momento y lo que significa el terrorismo como catástrofe. ¿Qué hay de nuevo en lo que es el triaje? La palabra emergente, porque no es una palabra, sino que es una actitud, damas control, la presencia continua y poco entendida y menos atendida de los damnificados, esos elementos, esas personas colaterales que conviven en un espacio de catástrofe, a veces poco dimensionado. Después, el rescate armado, una novedad que se nos ha presentado como consecuencia del hiperterrorismo mundial y nos permitimos de nuevo y en la línea que se ha expresado esta mañana en la presentación de la jornada, valorar y reforzar la medicina de Catastrofe en un diseño curricular que creemos que debe ser permanentemente revisado. La medicina de Catastrofe no es ninguna novedad, es un triángulo de procesos asistenciales, organizativos y logísticos. Y en los tres procesos ha habido modificaciones, o al menos sobre los tres procesos hemos de establecer una nueva reflexión. Quizás la reflexión más importante, la que ha sido contundentemente más atendida y más estudiada, ha sido que el hospital toma un protagonismo fundamental en la atención a las situaciones de crisis en el área metropolitana. El accidente ferroviario de Santiago, que me encanta ver hoy aquí a la persona que lo gerenció, su director provincial, demostró algo que ya veníamos analizando, el hospital es la clave de la atención a las situaciones de crisis y por lo tanto tenemos un paradigma nuevo en el que tenemos que trabajar. Es importante que distingamos los cuatro conceptos fundamentales que rotan alrededor de la palabra catástrofe y que son conceptos diferentes. La catástrofe, los desastres naturales, como elementos en los que la tierra, el viento, el agua, el fuego, son capaces de condicionar grandes siniestros que van a presentarnos un gran número de víctimas y unos daños colaterales, fundamentalmente medioambientales y con una solución compleja y habitualmente internacional. En los tsunamis, los terremotos, que siendo elementos que van a configurar un gran problema social, se separan de la catástrofe por su dimensión. Las crisis humanitarias, que en este momento estamos viviendo realmente crisis humanitarias, como lo que está significando la enorme evacuación de refugiados, las crisis humanitarias derivadas de conflictos como el del ébola, crisis humanitarias que realmente lo que condicionan son situaciones en las que, sobre un foco concreto, hay que establecer una serie de medidas habitualmente con apoyo de la Organización Mundial de la Salud. Y después hay el siguiente concepto, que es el concepto de emergencia compleja, que es aquella situación crítica en la que participar en su resolución implica un riesgo para los actores. Estamos hablando de Turquía, estamos hablando de Siria, estamos hablando de Líbano, estamos hablando de Sudán, donde la participación de la fuerza y la integración con elementos de fuerza son imprescindibles para los que queramos hacer una intervención exitosa. Y aparece un nuevo escenario, es el escenario del hiperterrorismo. El hiperterrorismo que en este momento nos tiene totalmente inmersos en una situación de reflexión, de intervención, de cómo vamos a abordar una situación de tamaña envergadura. Y el preterrorismo que se caracteriza por ser una situación multifocal, Madrid ya fue multifocal, Londres, París, Bruselas, empiezan a trabajar con diferentes focos, lo cual desestabiliza tremendamente la organización y la ejecución del proceso asistencial. La toma de rehén, lo cual configura un proceso asistencial diferenciado. Tengo un rehén, tengo que resolver el problema de cómo liberar a ese rehén. Es un tema médico que se incluye dentro del proceso de la liberación. Es la agresión mantenida durante tres, cuatro horas en Bataclan, donde durante ese tiempo se están produciendo actuaciones de una enorme agresividad física y psíquica y estamos ante una amenaza global, Pakistán ayer, y multilesional. Aparecen nuevos elementos. Tenemos fusilamiento, heridas de guerra, con unas connotaciones claras desde el punto de vista fisiopatológico, tenemos onda expansiva, tenemos agresión desde el punto de vista psicológico por tensión emocional mantenida, es decir, la medicina de emergencia, la medicina de catástrofe, se plantea en un nuevo escenario desde el punto de vista lesional. Pero ha habido muchos avances y avances en aspectos que teníamos totalmente complicados, como era el tema de las transmisiones. Y en este sentido, el uso, el manejo, adecuado e inadecuado de las redes sociales son una realidad incontrovertible y que han jugado un papel, a veces positivo y a veces negativo, dentro del foco de una catástrofe metropolitana. Y en esta área, y en esta área tan importante como era saber lo que estaba ocurriendo hoy día, es una realidad. La posibilidad de tener una información online, temprana y mantenida. Y desde luego, las últimas actuaciones y la última visibilidad y el último manejo de las tecnologías, incluyendo a Piqué y Superiscope, está claro que nos está ofreciendo una visión inmediata, mediata, permanente y real de una riqueza ineludible a aquellos elementos implicados en la gestión de la situación de la crisis metropolitana. Luego, estamos ante fenómenos nuevos, instrumentos nuevos y en escenarios diferenciados. Hasta ahora, hemos entendido siempre la catástrofe como una diversificación, un divorcio entre necesidades y medios. Pues, en este momento, ese paradigma se cae. En este momento, afortunadamente, en cualquier área metropolitana de un país desdesarrollado, los medios sobrepasan con frecuencia el número de lesionados. En París, por ejemplo, hubo una correlación de uno a cuatro. Por cada lesionado, había cuatro actores de salud implicados en la intervención. Luego, es importante que ese paradigma lo tenemos resuelto, porque si ese paradigma lo tenemos claro, en cascada cae el proceso de triaje, en cascada cae el proceso asistencial, en cascada cae el proceso de intervención y en cascada aparecen nuevos elementos donde realmente lo que toma un carácter de naturaleza es un proceso asistencial, disperso, unilateral y fagocítico. El gran problema que se ha presentado sigue siendo la visibilidad. Sigue habiendo una enorme dispersión y una enorme concentración de recursos donde las estructuras de trabajo siguen siendo pobres, poco visibles, lo que condiciona un caos funcional, un caos funcional derivado de la mezcla de actores en espacios que siguen siendo diferenciados. Sigue siendo una realidad la dispersión asistencial, pero en esa dispersión asistencial no es menos cierto que si se estructura adecuadamente, si el profesional está bien formado, si conoce bien el ambiente en el que se mueve, puede generar un beneficio al proporcionar y fomentar la formación y la autonomía de los equipos de emergencia. Y evidentemente hay que evitar el proceso de sobretriaje como un elemento pernicioso en la atención a las emergencias. El paradigma de un centro de mando único está muy bien, pero la realidad es diferente. La realidad es que estamos conviviendo en un mismo escenario muy diferentes organizaciones y tenemos que aprender a vivir en ese paradigma, tenemos que valorar las capacidades de cada uno y tenemos que hacer confluir en una visión diferente con una plena autonomía pero con una misma doctrina qué papel en el terreno vamos a desarrollar cada una de las acciones y de las instituciones participantes. es extraordinariamente complejo el pretender que vamos a tener un centro único en el terreno que vamos a funcionar de una manera unidireccional. Eso en este momento en ninguno de los recursos ni en ninguno de los eventos que hemos estudiado en los últimos años se ha visto real, pero sí se ha visto que la formación, la adecuación y el refuerzo funcional de estos elementos dados con autonomía y sabiendo que cada uno tiene un espacio concreto en la emergencia si tiene un alto poder resolutivo. Tenemos que convivir con lo que hay más allá de crear la frustración de esa confusión en el espacio. Y en este sentido ante una situación de emergencia en lo que concierne a nosotros en una gran catástrofe tenemos que tener claro que tiene que haber un mando, un mando pero un mando que a lo mejor tiene que estar en ese concepto de mando de liderazgo rotatorio. En una catástrofe tenemos tres actores indispensables en este momento. Por una parte está la acción hospitalaria, por otra parte está la acción prehospitalaria y por otra parte aparece la necesidad de estructurar lo que se llaman los centros de acogida inmediata de damnificados. Personas que no necesitan una atención médica urgente e inmediata pero sí han sufrido daños colaterales que tienen que ser identificados y que tienen que ser atendidos y sobre todo tienen que ser filiados. En esta dirección los franceses tienen muy claro y esto es algo que tenemos que aprender de ello su plan rojo plan rouge como la atención prehospitalaria que proyecta mantiene y distribuye los equipos de emergencia el esfuerzo del hospital en la recepción y atención y hay que meter un nuevo paradigma que es que seamos capaces de poner en marcha elementos que sean capaces de atender al grupo de damnificados sin que signifique una dispersión incontrolable y de grandes repercusiones sociales. En la ordenación de los recursos en las áreas metropolitanas juega y ha jugado un papel importante la capacidad de sectorizar las áreas metropolitanas las áreas provinciales y asignar espacios concretos de atención a equipos concretos de atención en Francia como bien sabéis pusieron en marcha el plan Kamenberg que lo que incita es a disponer espacios sectores de competencia de determinados equipos reservando equipos de otras áreas de la misma metrópoli como elementos de reserva para que en caso de presentarse de un nuevo elemento una nueva deflagración o un nuevo atentado puedan acudir sin que tengamos hipotecados todos los recursos eso además de disponer de una manera clara de líneas para localización espacial del punto en el que debemos concentrar los recursos Alfa O Bravo 2 Charlie 3 esos son elementos que hoy día se están manejando más allá y complementariamente a las capacidades de geolocalización que las actuales tecnologías nos están permitiendo un esfuerzo importante en el que tenemos que trabajar es en el que cada sector tiene su función y en cada sector debe desplegar el elemento funcional correspondiente y no otro en lo que hemos analizado últimamente existe el problema de confluencia funcional de muchos actores en espacios que no le corresponden si tenemos claro que hay un área de salvamento donde tienen que intervenir específicamente personal de salvamento no debe haber más que ese tipo de personal porque eso va a permitir que la ayuda pueda confluir de una manera más equilibrada los servicios sanitarios tenemos que tener pocas ideas pero muy claras trabajamos siempre en zonas seguras debemos buscar la confluencia de nuestras capacidades en un solo punto el puesto de socorro o el puesto médico avanzado y tenemos que tener clara la capacidad en un momento dado de una respuesta en un sector más retrasado sigue siendo prioritaria la visibilidad funcional sigue siendo prioritario el que sepamos donde están situados los elementos funcionales que tienen que desplegar en un área de catástrofe donde está el puesto de mando donde está el puesto de médico avanzado donde está el puesto de carga de ambulancia donde se desarrolla el triaje estos elementos de visibilidad siguen siendo un factor que todavía no hemos sido capaces de resolver y evidentemente tenemos que tener un plan los planes casi nunca se cumplen pero no tener un plan es una catástrofe añadida entonces en el escenario siempre tenemos que comulgar con una doctrina de desarrollo secuencial preestablecido la búsqueda el rescate el control de daño en zona nuevo control de daño en zona el agrupamiento de víctimas el tiriaje adaptado el socorro y la evacuación de rescate elementos de nueva reflexión damas control en zona hasta ahora teníamos claro posición lateral de seguridad teníamos claro que había que hacer pequeñas intervenciones hoy día hemos visto imágenes hemos recibido reflexiones donde actuaciones de control de las hemorragias activas salvan las vidas salvables fundamental agrupar las víctimas antes que cualquier acción asistencial individualizada en escenarios dispersos agrupar a las víctimas el concepto de triaje adaptado triaje en la línea de buscar la máxima supervivencia y hoy día la supervivencia está ligada a la llegada precoz a un hospital preorganizado y en esa línea está socorro como a la atención médica mínima para asegurar que esa víctima llegue libre viva al hospital con independencia de la estabilización y una evacuación de rescate ligada a que podamos recibir a ese paciente en un hospital con experiencia en rescate quirúrgico adaptado quiero traer a vuestra mente que una cosa es clasificar y otra cosa es hacer triaje la clasificación de las víctimas está puramente establecida son prioridad uno prioridad dos prioridad tres y prioridad cuatro y esa es la información que debemos recibir la que debemos dar porque ahora mismo se ha aceptado internacionalmente y tenemos claro que las prioridades unas son aquellas que tienen que recibir una atención inmediata y puntual si se puede la prioridad dos es una necesidad diferida la tres y la cuatro tienen un tiempo diferente de respuesta y eso desde un punto de vista fisiopatológico las podemos englobar aquellas que tienen un compromiso de la vía aérea aquellas que tienen un compromiso de la vía circulatoria aquellas que corresponden a problemas músculo esquelético pero esa es la clasificación el triaje es el proceso en el momento preciso en el escenario concreto y con los recursos que en ese momento tengo y ahí ya los esquemas los esquemas se rompen porque el esquema y el triaje se tiene que adaptar en un escenario terrible con unos recursos limitados con una persona que está o que me puede abatir en un momento dado y entonces tiene que aparecer una idea clara de que una cosa es cómo está clasificada esa víctima y otra cosa es qué triaje puedo hacer para que llegue viva al hospital luego me gustaría que reflexionáramos sobre que una cosa es clasificar y otra cosa es el proceso de triaje proceso que en ocasiones puede ser hasta heroico y en este hacer el triaje tenemos que pensar en el control de daño tenemos claro que si la víctima llega al hospital de un área metropolitana de nuestro entorno social es muy posible que salve la vida tiene unas enormes posibilidades de que salve la vida luego nuestro esfuerzo en este momento es un esfuerzo nuevo es un esfuerzo de ver qué hago con esta víctima cómo hago su triaje para conseguir un control de daño que me permita llegar en las mejores condiciones posibles al hospital son reflexiones que necesitamos sacar adelante como el puesto médico avanzado el puesto médico avanzado no tiene a veces que ser una estructura concreta pero sí debe ser algo visible y sí debe ser el resultado de hacer confluir en un escenario concreto en un espacio concreto que puede ser una cafetería o puede ser una rotonda del cúmulo de capacidades asistenciales que en un momento dado se pueden desplegar y estructurar de una manera organizada visible en el que se puede hacer un triaje y hoy día forma parte incuestionable de la atención la trazabilidad de las víctimas dónde ha ido cada víctima tenemos claro la dificultad que tiene ese seguimiento pero hoy día es una necesidad social todo el mundo quiere saber dónde está su familiar y eso exige un enorme esfuerzo de trazabilidad y nosotros queremos trabajar en esa línea porque no están siempre las tarjetas de evacuación en la mano pero sí tenemos que hacer un enorme esfuerzo de trazabilidad vosotros sabéis que en este sentido y aquí lo vamos a ver hoy hay proyectos desde el punto de vista de nuevas tecnologías están emergiendo yo creo que todavía necesitan una fase de desarrollo para el momento concreto y el escenario concreto del punto de impacto y en cualquier caso ahora tenemos un escenario diferente cómo se hace el abordaje médico en el interior de un escenario terrorista qué vamos a hacer allí quién lo va a hacer cómo cuándo con qué medio a qué precio y es una realidad en la que hoy estamos inmersos y que hasta ahora bueno pues hay una serie de actores que no estábamos suficientemente entrenados para entrar en un foco en el que juegan de una manera siniestra lo que es el shock la hemorragia la resucitación la hipotensión la posibilidad o no de administrar hemos derivados emerge el torniquete la aparición de trauma center como elemento receptor la posibilidad de aplicar nuevos recursos y nuevos hemos derivado que puedan ser llevados al terreno todo eso configura una línea nueva de pensamiento más allá de la TLS en el que estábamos educados y hasta el que habíamos llegado quiero decir que aparecen nuevas líneas de trabajo de docencia que son imprescindibles para estar en los nuevos escenarios de crisis crisis en la que hay la necesidad de afrontar escenarios de guerra en espacios de paz es decir tenemos la necesidad de conocer las técnicas de la medicina de combate porque son una realidad imprescindible en la que hemos vivido nuestros compañeros de París ya nos hicieron ver que hay médicos que están empotrados en los elementos de neutralización ante un posible secuestro cuyo trabajo fundamental es neutralizar al agresor agrupar a las víctimas a un bajo fuego enemigo control de daño inmediato sobre el lugar y hacer una evacuación a veces heroica hacia puntos directos de control de daño aparece con fuerza lo que es el concepto de Damage Control Ground Zero derivado de la sanidad militar de combate y que tiene fundamentalmente cuatro elementos de actuación la gestión de la hemorragia inmediata y local la analgesia y empezar a dar analgesia un poco más en serio es decir fentanilo y ketamina tenemos que empezar a manejar esos fármacos y tenemos que hacer una instrucción concreta en su desarrollo el control de la coagulación la posibilidad de utilizar nuevos hemos derivado en posibilidad y muy importante trasladar el mensaje de que las sábanas isotérmicas que vemos permanentemente son isotérmicas y que si el paciente está frío sigue frío pero que una sábana isotérmica jamás va a calentar un paciente y eso es algo que estamos viendo permanentemente si un paciente está frío la sábana isotérmica no mantiene frío y eso pues de alguna manera tenemos que revertirlo en lo que yo digo aquí mantas tamoranas las de toda la vida esto implica que nuestros profesionales tienen que adquirir nuevas competencias yo insisto mucho hemos hecho un enorme desarrollo desde el punto de vista docente y en ese enorme desarrollo hemos comprobado que el PHTLS ya tenemos que mejorarlo tenemos que pasar al PHTLS 2.0 ahora tenemos que trabajar y nuestros profesionales se tienen que informar en la hemostasia activa en el lugar en la bioperfusión adaptada a las nuevas capacidades y eso implica nuevos desarrollos logísticos que están ahí para que eso sea posible tenemos que cruzar conocimientos tenemos que cruzar conocimientos de los equipos de intervención del área hospitalaria de resucitación del área prehospitalaria y sobre todo de la medicina de combate es decir estamos en un nuevo escenario y en un nuevo desarrollo desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista de gestión del conocimiento el centro de gestión de damnificado es un espacio eventual necesario imprescindible complementario al puesto médico y complementario al escenario de crisis donde se va a gestionar esas 300 o 400 víctimas colaterales que de alguna manera precisan que estén filiadas que estén atendidas y que estén informadas y este proceso este desarrollo y este es un reto nuevo desde el punto de vista logístico y de apoyo a la situación de crisis donde lo que la gente va a demandar fundamentalmente es una buena logística y la capacidad de tener acceso a la conexión wifi esto es así te conoce estás en un espacio de crisis y cuando tienes que recibir damnificados familiares lo primero que te piden es donde puedo enchufar mi teléfono para restablecer el proceso de comunicación pensar en estas pequeñas actuaciones logísticas que están ahí los voluntarios son una realidad en el escenario que consumen enormes energías a los equipos asistenciales si no tenemos a alguien que esté preparado para recoger esa energía y canalizarla es una energía que bien conducida es extraordinariamente enriquecedora pero que mal conducida como todas las energías pues va a actuar de una manera negativa en el punto de impacto luego pensar siempre cuando organicemos nuestros equipos de emergencia que necesitamos a nuestros voluntarios y necesitamos alguien que nos lo gestione otra realidad con la que se convive es con las autoridades en el escenario es otro elemento del cuya organización tenemos que tener perfectamente estructurada quien los atiende donde los atiende qué mensajes tienen que recibir quién se los tiene que dar porque a veces su presencia en el lugar puede influir de una manera negativa lo importante es que de alguna manera están mejor retrasados lo importante es que sean capaces de potenciar lecciones aprendidas para valorar cómo ha sido nuestra intervención y hasta dónde tienen que dirigir los esfuerzos asistenciales de futuro y en esta línea y en lo que se ha dicho esta mañana tenemos que mantener un diseño curricular homogéneo mantenido y permanente en la medicina de catástrofe en este sentido creo que la escuela nuestra pues hace un esfuerzo permanente por mantener esta doctrina y además ir continuamente renovando hacia los nuevos retos ¿qué hemos aprendido? pues hemos aprendido algo que no lo teníamos muy claro y es que la evacuación rápida e inmediata mejora la supervivencia esto ya es una realidad en nuestro entorno donde tenemos gracias a Dios buenos recursos hospitalarios y una gran cantidad de recursos asistenciales hemos aprendido que si podemos aproximar recursos quirúrgicos al campo mejora tremendamente la supervivencia cuanto más pueda yo aproximar a la víctima una capacidad de rescate quirúrgico un control de daño más mejora la supervivencia que la reanimación en las salas de emergencia con hemoderivados mejora la supervivencia la proporción 1-1-1 mejora la supervivencia que la resucitación con soluciones salinas cuando menos ya no ocupan el papel preponderante que ha venido ocupando desde la segunda guerra mundial hasta nuestros días que hemos aprendido que es posible con un mínimo entrenamiento mejorar muchísimo las habilidades de nuestro personal médico de emergencia que en este momento como muy bien se ha dicho aquí tienen una enorme aceptación en la población gracias a Dios pero que debemos trabajar en la organización y en la intervención en las situaciones de catástrofe y que hemos visto que incorporar avances logísticos es posible también el desarrollo de unidades de rescate quirúrgico como el que hemos podido visitar ahí en la puerta implica que con mínimas modificaciones somos capaces de conseguir grandes resultados en proximidad en resumen he pretendido llevar a vuestra mente reflexiones sobre nuevos conceptos en nuevos escenarios en la reorganización de los recursos en que la fagocitosis con las que hoy están actuando los sistemas de emergencia tienen puntos muy positivos frente a la visión deletérea que teníamos en un principio tenemos que reforzar la autonomía la capacidad y la organización de pequeños grupos de intervención que pueden ser altamente resolutivos que la cibercatástrofe es una realidad y cuando hablo de cibercatástrofe me refiero al panterrorismo pero sobre todo a la efusión y la transformación que ha sufrido el proceso de la comunicación en situaciones de crisis que el Damage Control ofrece nuevas competencias a nuestros profesionales que una cosa es clasificar y otra cosa es hacer triaje y clasificar es clásico hacer triaje es complejo y hacer triaje no podemos hablar de ningún tipo de triaje porque es imposible tenemos que tener claro que un triaje implica necesariamente una adaptación al escenario a las circunstancias a las proximidades de los hospitales a las capacidades de evacuación al momento a la ambiente y en cada elemento que tenemos que trabajar en medicina de guerra en tiempos de paz que cualquier día nos puede pasar que el puesto médico avanzado se puede configurar con un acúmulo de recursos que la visibilidad es fundamental y que la gestión de actores sobre el terreno es uno de los elementos que en este momento creo que está cobrando una función principal muchísimas gracias por vuestra atención reiterar mi agradecimiento y quedo a disposición por si alguien quiere hacer alguna pregunta gracias aplausos 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 Gracias.